Veamos esto antes de pasar directamente al corazón. Mañana vamos a hablar un poquito de adquisición STIC, así que pierdan cuidado los que tienen intenciones de ver algo de STIC. Esta introducción es fundamental antes para eso. Entonces, teniendo claro lo que vimos y a modo de estructurar nuestro examen, como lo hicimos en cerebro, dividiendo nuestra pantalla geográfica en cuatro, cuáles son las cuatro fotos importantes que uno debe tener claro en la paciente. La primera, naturalmente, está en mi abdomen superior, en la cual usted vea el estómago, la orta y la vena cava. La segunda, naturalmente, es una buena visión de cuatro cámaras, en las cuales vea las cuatro cámaras y las estructuras ventriculares. Posteriormente, la visión de cinco cámaras. Y, naturalmente, la visión de tres vasos tráqueos. Y probablemente, si usted saca esa foto y ve esas estructuras, la ha recibido capaz de reconocerlas bien. Y, además, le aplica color a cada una de ellas, probablemente su screening cardíaco es extremadamente profundo y es muy poco probable que alguna cosa significativa vaya a pasarse por alto. Esas simples cuatro imágenes son claves en la evaluación del corazón fetal. No hemos hablado de color, hemos hablado indirectamente de color, pero el color es muy, muy importante en la evaluación cardíaca. De hecho, el proceso diagnóstico debería ser, uno parte en el abdomen, asciende al mediastino superior, llega a tres vasos tráquea y vuelve a bajar. Como ustedes lo vieron en los clips, yo llegaba arriba y bajaba. Usted asciende y baja. Y, posteriormente, aplica color, asciende con color y baja nuevamente. Y eso debería quitarles un minuto o menos de un minuto. Y eso es el screening cardíaco, con y sin color. En estos equipos, yo les recomendaría que ustedes utilicen los presets cardíacos, están bastante buenos. Casi todos los equipos tienen presets cardíacos muy buenos. Los presets de color no siempre son tan buenos. Si uno adquiere una nueva máquina, hay que tomarse un tiempo con el aplicacionista para setear bien el equipo con el fin de que el color sea un color adecuado, que permita un buen llenado a las cavidades, que no haya mucha turbulencia, etc. De tal forma que es importante setear bien el color y el color hay que utilizarlo constantemente. El color permite reconocer la dirección de la sangre. El color permite reconocer que las estructuras vasculares se llenan como corresponden. El color, miren aquí, cuatro cámaras, vamos a cinco cámaras, permite reconocer la dirección, en este caso de la aorta. Y la indemnidad, el tabique interventricular, no hay ningún jet de sangre hacia el interior. Seguimos ascendiendo desde la visión de cinco cámaras hasta el mediastino superior. Aquí va la aorta ascendente ya. Ahí, ascendente. Y pasamos a la visión de tres vasos cháqueas en color. Pulmonar, aorta, benacaba y vía aérea. ¿Ok? Ese es el barrido que uno hace sin color, y en este caso con color. Y nuevamente, posterior a eso, como les insisto yo, es importante volver a repasar esto. Y eso uno lo hace fundamentalmente volviendo hacia la imagen de cuatro cámaras. En este caso está hecho en forma muy, muy lenta con el fin de repasar las estructuras anatómicas hacia el exterior. Ese es el barrido que uno hace con color. ¿Ok? Se puede hacer siempre. Dorso posterior, naturalmente la imagen es muy elegante. Dorso anterior también es muy útil. En dorso anterior se ven muy bien los drenajes venosos que llegan a la auricula izquierda de las venas pulmonares. De tal forma que no importa más que el dorso, el color es muy útil. El color es esencial en el primer trimestre, como lo vimos en la mañana y lo vamos a ver en un minuto más. Cuando uno aplica color, es importante recordar que el color permite la detección de comunicaciones interventriculares pequeñas. Las comunicaciones interventriculares las hay que son las musculares, que son de la porción muscular del tabique, y las hay las que son membranosas, o que se denominan perimembranosas, que es en esta parte del tabique interventricular. Entonces, de repente, claro, uno puede ver una pequeña comunicación interventricular. ¿Lo ven ahí? Se ve una pequeña zona de defecto, que la verdad es que aquí debe tener unos 2 a 3 milímetros. No es tan pequeña, aquí el corazón está desproporcionado. Acá un perimembranoso, que también es visible por el artefacto que brilla. Ese punto brillante es típicamente un artefacto por insonación del ultrasonido, que permite la detección de las de C y B, que son habitualmente superiores a 2 milímetros. Las que uno ve son generalmente sobre 2 milímetros, y son las que son habitualmente importantes. Sin embargo, esta por ejemplo es una C y B grande. Aquí está una gran C y B que se encuentra en el punto de unión, en la visión de cuatro cámaras. Se denomina C y B de entrada o perimembranosas. Y ahí empiezan los problemas con los cardiólogos infantiles de la terminología, que uno no sabe bien hasta dónde son musculares, perimembranosas, etc. De tal forma que, en general, esta es una C y B también grande. Pero las hay a veces que no se ven. Bien, no se ve, no se ve, no se ve, no hay C y B. Esto es un tamizaje rápido, y si uno le aplica color, está la C y B. El problema de estas C y B es que soplan. El niño nace, todos felices, utilizó 6 controles ecográficos. Todo bien. ¿Todo bien, doctor? Todo bien. Las pacientes preguntan eso aquí también, ¿cierto? ¿Está todo bien? ¿Y cuál es la respuesta? Nunca debe ser todo bien. Nunca debe ser todo bien. No hay ningún examen que sea capaz de identificar que esté todo bien. Ni siquiera el examen del recién nacido. De hecho, este recién nacido tiene un examen normal, el primer día de vida, y sopla el segundo día de vida. El segundo día de vida, sopla, y no el primero. Entonces usted llega, atiende el parto, pues yo atendía el parto, así que sé cómo es esto. Todos felices, abrazos. Va a ver la paciente en la tarde, porque es conocida suya, son todos amigos, todos felices. Entonces, al día siguiente, después de la visita del pediatra, que desafortunadamente se levantó antes que usted se diera, le dice que le examinó, que le encontró un soplo y que el cardiólogo viene en camino, y usted llega a ver a la habitación, y son solamente caras de funeral. Y toda la amistad desapareció. Porque el defecto, el niño tiene un defecto cardíaco. Que naturalmente, es difícil de explicar a los padres que este es intrascendente, que probablemente va al cierre espontáneo en los primeros 6 a 8 meses de vida. Que generalmente no requiere ningún tipo de terapia. Y nosotros tenemos incluso un par de cardiólogos en la ciudad que ni siquiera le hacen ecocardiografía a este recién nacido, sino que lo siguen con el fonendoscopio. Y cuando dejan de soplar, no lo controlan nunca más. Así es. Pero sin embargo, soplan. Y cuando soplan, se detectan. Y si no han sido detectados prenatalmente, es un falso de nuestro examen ecocardiográfico. Entonces, si uno lo ve de esa forma, es importante tener educado al equipo de neonatólogos o de gente que trabaja en la unidad de recién nacido, y que no siempre estas cosas pueden denatigarse. Es importante tenerlo claro también con sus equipos médicos, y si tiene alguna forma de difundir información hacia sus pacientes, anotarlo también. Y lo otro importante es que esta CID, por alguna de las cosas de la vida, nunca se detectan en el segundo trimestre. Siempre se ven en el tercer trimestre de la gestación. Nosotros lo publicamos, esto hace mucho tiempo, en una revista nacional de haber sido el año, no sé, 99, 2000, por ahí. En una serie larga de CID musculares, en las cuales trabajábamos en ese tiempo con un equipo de Toshiba, que tenía una sensibilidad maravillosa del color. Un Toshiba 270 que ya no existe, ya esas cosas. Y veíamos una cantidad de CID impresionante. Y existía en posparto también. O sea, era un problema de sensibilidad diagnóstica. Siempre las diagnosticábamos en el tercer trimestre. A pesar de haber visto el corazón exactamente con la misma metódica en el segundo trimestre. Entonces el Chant, por algún motivo, no se ve en el segundo trimestre de la gestación. De otra forma que si usted hace screening en el segundo trimestre de la gestación, perdón, casi me caigo, no las va a encontrar. Entonces, si usted ve pacientes en el tercer trimestre de la gestación, colóquele siempre color al tabique interventricular. Porque si usted tiene su equipo bien seteado, va a empezar a encontrar comunicaciones interventibulares. ¿Ok? Entonces, primer trimestre, para terminar. Esto ha cambiado. Porque a pesar de que esta diapositiva tiene menos de un año, yo pienso un poco distinto a cuando la hice. La diapositiva está hecha fundamentalmente para pensar a qué pacientes van a llegar a un examen exhaustivo del corazón fetal en primer trimestre. Y naturalmente, quienes van a llegar son aquellas pacientes que tienen historias familiares, historias previas de cardiopatía congénita, o caen dentro del grupo de riesgo, que en este caso los parámetros de la fundación lo discriminan muy bien. Reluciencia inoculada sobre el presentil 99, o sea, sobre 3.5 milímetros, un riesgo elevado de defectos cardíacos mayores. O cuando hay marcadores sugerentes de defectos estructurales del corazón, ductus reverso, regurgitación tricuspidia. Subamente objetivo. No hay duda en ese sentido. Sin embargo, el avance en la medicina ha hecho que lo que nosotros hacíamos hace 15 años atrás, que era examen de 4 cámaras en segundo trimestre, se ha ido cambiando a que nosotros hacemos examen extendido en segundo trimestre, y tenemos que buscar si es que podemos visiones de grandes pasos. Y con esta introducción, hace una década atrás del examen de primer trimestre, hoy día nos vemos enfrentados a que hay que mirar el corazón en el primer trimestre. Yo hago tricuspides siempre en todos los fetos en primer trimestre, de tal forma que veo siempre 4 cámaras, y desde hace un año busco tractos de salida en primer trimestre. Y esa es parte de la evolución de la medicina. Y no tengo la menor idea de que lo queremos hacer en dos años más, pero estoy seguro que no va a ser exactamente lo mismo que hacíamos hace 5 años atrás. De tal forma que el hecho de enfocar el screening de primer trimestre como screening de primer trimestre, o como examen diferenciado a pacientes de riesgo, es una definición que no tiene claros cuáles son los puntos de discriminación entre uno y otro. Naturalmente, si usted ve un feto que tiene una traslucencia nuclear sobre 3,5, si tiene regurgitación tricuspidia, o si tiene un ductus venoso anormal, reverso, o si tiene antecedentes previos, usted debe tratar de ver lo máximo que pueda el corazón en el primer trimestre. ¿Ok? Pero hoy en día hay transductores de mejor frecuencia, con mejor penetración, está el do predireccional, el power do predireccional, que es muy útil. Entonces, naturalmente, lo que uno empieza a ocurrir es que uno empieza a migrar del segundo trimestre al primer trimestre. Básicamente es eso. Teniendo claro que hay limitaciones y dificultades que son inherentes al tamaño de las estructuras, y que naturalmente, además, existen algunas condiciones que por su historia natural va a ser imposible detectarlas en el primer trimestre, y que pueden manifestarse más adelante en la gestación. ¿Cómo se efectúa esto? Hay algunas limitaciones que son de perogrullo. Si el feto está en una posición anormal, va a ser difícil verlo, y muchas veces el feto enfermo, el feto con un inhibitor oxigeneralizado, está bien fijo, no cambia de posición durante el examen. Ustedes ven un feto, por ejemplo, con un tarno, es que está en una posición y no se mueve. Tiene un nigroma muy grande y generalmente no cambia de posición. De tal forma que si la posición está óptima para ver el corazón, estamos todos felices, pero si no está óptima, hay que empezar a pensar en la vida vaginal, empezar a pensar en movilizar el feto. O a la inversa, si el feto está en exceso de movimiento, va a ser difícil concentrarse en una estructura de un par de milímetros. Si su acceso es abdominal, hay limitaciones físicas de la pared abdominal. Si su acceso es vaginal, hay limitaciones físicas de la distancia focal, dependiendo del tránsito que esté utilizando. Todas esas cosas influyen en la calidad de imagen y son cosas que uno debiera de alguna forma considerar. Vamos a ver algunas cosas esenciales. Ya las vimos en dos ejemplos muy claros en la mañana en el par de pacientes fantásticos que tuvimos. Usted ve imagen de cuatro cámaras y siempre utiliza color. Siempre color en primer trimestre. El color es esencial en primer trimestre. Hace el examen más corto, permite reconocer las estructuras, permite reconocer la dirección de los grandes vasos, si se cruzan o no se cruzan. Y en la visión de tres vasos tráquea, naturalmente, aunque uno no vea la visión de tres vasos tráquea, se ve esta imagen en V o V corta, que es la unión angulada de la pulmonar y el arco órtico transverso en la reunión en la orta descendente. Entonces, esta imagen así es la típica imagen que uno espera ver en la imagen color de la visión de tres vasos tráquea. Esencial ver esto. Esto, vamos a pasar rápidamente en esto. Esto es semana por semana. 11 a 11 más 6, 12 a 12 más 6 y 13 a 13 más 6. Naturalmente, es evidente que las estructuras se van a ir viendo mejor mientras avanza la gestación. Cinco cámaras a las 11 semanas transabdominales. Es difícil verlo, pero el color nos ayuda. Tres vasos tráquea también es difícil verlo en estructura, pero el color aquí nos ayuda. A la semana siguiente las estructuras van creciendo y con estos transductores es posible ver claramente cuatro cámaras. Es posible ver ya la orta y ver naturalmente el flujo. Es posible también ver la pulmonar y ver el flujo. ¿Cierto? Y la semana siguiente ya las cosas son mucho más fáciles. Cuando uno está cerca a las 14 ya estamos todos bastante más tranquilos. Siempre recordar utilizar el preset, utilizar en orden. Si usted va a ver corazón en el primer trimestre, si usted va a ver feto en el primer trimestre, utilice el transductor volumétrico. Siempre. Se ve mucho mejor que el transductor convencional. Si va a ver corazón, siempre el transductor volumétrico y preset cardíaco. Y tenga bien ajustado el power doper direccional, que es el que ustedes vieron que yo utilicé en la mañana. El doper color es de utilidad también, pero si tiene usted power doper direccional en estas máquinas nuevas, lo tienen todo. Utilícelo porque naturalmente la sensibilidad es mucho mejor para estas estructuras. Entonces uno ve dos ventrículos que se llenan claramente, cuatro imágenes de cuatro cámaras. El tracto salía izquierdo, el tracto salía derecho y la unión V que se ve en la imagen de tres vasos tráqueas. Entonces hay una serie de órdenes de esta estructura. Yo quisiera simplificárselo extremadamente con el fin de hacerlo lo más simple. Usted parte su examen como lo hicimos en la mañana y va a abdomen y ve dónde está el estómago. Sube y ve dónde está la punta del corazón y tiene que estar al mismo lado. Se concentra en la visión de cuatro cámaras, optimiza la imagen, muy contrastada, rango dinámico 8-9, tecla auto siempre. Baja la ganancia, zoom de la imagen cardíaca. Trate de mirar la cruz del corazón, trate de mirar si las válvulas están en línea. Trate de ver si los ventrículos son proporcionados entre sí y coloque color. Si ve regurgitación en color, preste atención. Si ve ventrículos desbalanceados en color, preste atención. Naturalmente en cualquiera de los dos escenarios, si las válvulas vuelven a estar en línea, naturalmente puede ser un canal atroventricular. Siguiente punto de cuatro cámaras. Recuerden, usted desplaza el transductor en segundo trimestre. Aquí lo desplaza un poquito. De hecho, ni siquiera es muchas veces necesario desplazarlo. El mismo movimiento respiratorio de la madre o el mismo movimiento pequeño fetal hace que ese desplazamiento se haga en forma espontánea. Y con color, usted va a pasar rápidamente a la visión de tres vasos Chacchia. Y entre la visión de tres vasos Chacchia y cuatro cámaras, que es cinco cámaras, aquí lo que va a ver usted es una conjunción entre cinco cámaras y tres vasos. Y que si usted lo está viendo en color, va a ver un signo muy importante que se llama signo de la X. Vamos a la imagen ideal. Usted tiene a la paciente ideal y ve todo esto en gris. Si usted ve todo esto en grises, guarde el color para el final del examen, porque ya lo está viendo todo en grises. Si usted ve un corazón extraño, naturalmente piense que hay que mirarlo mejor. Aquí todos coincidirán que este tórax es extraño, ¿cierto? Usted tiene como una cosa trapezoidal hacia adelante. Una malformación torácica y el corazón está que se le escapa aquí del tórax, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos anormales. Este es un corazón desplazado. Acá está el lado izquierdo, acá está el ventrículo izquierdo, al lado derecho. Y las válvulas se ven en línea. Posición anormal, probablemente una hernia fragmática. ¿Ya? La cruz e inserción valvular normal. O sea, ver septum primum. Ver las válvulas que se pueden ver muchas veces en grises. Cruz e inserción valvular. El cine loop aquí es muy, muy útil. ¿Qué les parece aquí? Trece semanas. La imagen es transvaginal. Es muy buena esta imagen. Válvulas en línea. Válvulas en línea. Un componente ventricular importante. Aquí está el tabique interventricular. Y en una de las fases del ciclo, unión aurículo-ventricular común. Un orificio central. Es un canal aurículo-ventricular completo. ¿Ya? Pérdida de la cruz del corazón. ¿Algún comentario? Válvulas. Tabique interventricular. Miren la CIB que hay ahí. ¿La ven? Inmensa. CIB entra grande. Típica la CIB, la 13 o la 18. El ventrículo izquierdo está un poco más pequeño. Tiene más alteraciones en los grandes vasos. Vamos a verlo luego en la medestina superior. Y con color. Dos ventrículos que se llenan. Colores relativamente simétricos entre sí. Canales. En una imagen balanceada. Proporción de cuatro cámaras. Imágenes de cuatro cámaras normales. Cuatro cámaras desbalanceadas. Lado derecho más grande que el lado izquierdo. Insuficiencia. Tricuspidia. Entonces aquí, ventrículo izquierdo. Aorta hacia arriba. Acá va la aorta. Hacia arriba. Vamos un poco hacia el medestino superior. Aorta hacia arriba, insisto. En este sentido va el vaso. El tracto salía izquierdo. Y si usted angula discretamente, acaba la pulmonar. Se cruzan en 90 grados. Muy, muy, muy sutil. Sin embargo, esto es con color convencional. Si usted lo hace con color, con power color, se forma una X. ¿Está bien? X. Eso significa que los vasos se cruzan. Eso descarta transposición. Automáticamente. Entonces ve que hay dos grandes vasos y que se cruzan. Para esto, buscar este signo, es esencial ocupar el power doppler. Uno lo puede hacer con el power doppler convencional, que es la imagen roja esa. Pero para orientarse bien en la dirección de los flujos, es mucho mejor el direccional, que además de tener la sensibilidad, el power permite ver la dirección del flujo. Doctor, disculpe. Aunque, si se cruzan, ¿también le faltaría la transposición de la transposición corregida? Claro, claro. Pero esa es una condición que habitualmente no es grave para el recién nacido. Eso es una elegancia agnóstica, es una condición anormal del corazón. Pero habitualmente el recién nacido no está grave en la transposición corregida. El comportamiento en la naturaleza de esos niños es estable. Y nuevamente, la imagen de tres vasos tráqueos que les mostraba anteriormente, puede que uno en grises vea algunas de las estructuras. Sin embargo, en colores que uno realmente obtiene. De tal forma que los puntos importantes son abdomen, estómago, ápex. Corazón, cuatro cámaras, color para ver el balance de las cavidades. Dos llenas de cavidades que se llenan. Salida del corazón, signo de la X. Mediastino superior, signo de la V corta o V. O sea, el color es esencial en primer trimestre de la gestación. Tuve una transposición. Ahí están los vasos en paralelo. Ahí y acá. Flujo retrógrado. ¿Lo ven? Primer trimestre de la gestación. Muy, muy útil. Entonces hay un rol esencial del doble color en el primer trimestre. La verdad es que, como ustedes lo vimos afortunadamente bien en los casos de la mañana, el doble color es muy importante. El sentido de aplicarlo es muy parecido al segundo trimestre, pero la relevancia de su utilización es muy, muy alta en el primer trimestre de la gestación. Y aquí está, en modo comparativo, las imágenes de cuatro cámaras, cinco cámaras y tres vasos cháquea aplicando color. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Mire, transalmenal, paciente obesa, dos semanas, malas imágenes. En grises probablemente no se ve nada. Pero ahí usted tiene todo lo que necesita saber para quedarse básicamente tranquilo. En primer lugar, el feto está vivo, ¿cierto? Porque late. Primera cosa importante. Se ven, el pequeño jet, lamentablemente no tengo la secuencia para hacerlo de tensión cuando quiero, tengo que hacerlo aleatorio. Ahí está, dos ventrículos, ¿cierto? Un vaso hacia acá. El otro vaso hacia allá. Dos vasos que se cruzan. Cuando uno lo ha visto, dos ventrículos, aorta, pulmonar. ¿Lo ven? Flujo anterogrado, estructuras que se cruzan. En sentido inverso ahora, este es el dorso hacia el lado acá, ventrículos aquí abajo, aorta hacia arriba, pulmonar hacia el costado de acá. Entonces, siempre buscar cuatro cámaras. Si usted hace recongelación en tricuspidia, va a haber siempre cuatro cámaras. Aunque no sea evidente en grises, aplique color. Buscar cinco cámaras, el signo de la X, buscar tres vasos, signo de la B corta en primer trimestre. ¿Estamos claros? ¿Vamos a ver la doctora o no? ¿Vamos a verla usted o no? ¿Sí? ¿O no quiere que la veamos? ¿Le parece o no? Vamos a ver cómo se ve con el otro más pequeño. ¿Vamos a verla usted o no? Entonces, pasamos rápidamente al programa cardíaco. Está con una visión de cuatro cámaras posterior. Vamos a optimizar un poco la calidad de imágenes para que tengan una mejor imagen en la pantalla. Modifico el foco, aumento el rango dinámico, en este caso a ocho. Utilizo la tecla auto. La imagen se hace más contrastada. En el tercer trimestre hay que lidiar con las costillas que producen toda esta imagen de reverberación ósea. Se ven claramente las estructuras cardíacas derechas, las izquierdas. Entonces, partiendo desde el abdomen, tenemos el estómago, la aorta y la vena cava. ¿Cierto? Estómago, aorta y vena cava. Ascendemos a la visión de cuatro cámaras y al mismo lado del ápex está el estómago. La aorta abdominal se continúa con la aorta torácica, que es la única imagen vascular que se encuentra detrás de la aurícula izquierda. ¿Perdón? ¿Está bien? Y la vena cava inferior se continúa con la pared posterior de la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces pasamos de abdomen a la visión de cuatro cámaras. Nos concentramos en cuatro cámaras. Cuatro cámaras, entonces, dos ventrículos relativamente similares entre sí, dos aurículas relativamente similares entre sí. La punta está formada por el ventrículo izquierdo, el ventrículo retroexternal es el ventrículo derecho. Se ve el tabique interventricular, se ve la imagen de la cruz del corazón. Septum primum, válvulas auriculoventriculares, que es importante verlas en CineLoop. Se ven muy bien las válvulas ahí. El tabique interventricular, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Aquí arriba está la aurícula izquierda y se ve ahí un trayecto venoso de la vena pulmonar. Vamos a utilizar color inmediatamente en este paso. Bajamos el PRF para obtener una imagen de mayor sensibilidad a detección de color para ver las venas pulmonares aquí. Entonces vamos a concentrarnos en la parte superior, solamente del corazón, parte de la aurícula. Este naturalmente es un color que no está seteado específicamente, por eso no es tan fácil tener una buena imagen del color al que hacer algunos ajustes. Pero aquí, en CineLoop, vemos claramente esta vena que está llegando a la aurícula izquierda, SD1, con claridad. Y podemos objetivar que es una vena pulmonar, ¿cierto? A través del doble. Otra vena podría estar ubicada hacia el costado de acá. Ahí. Y ahí está como va hacia arriba, esta va a estar en rojo. Ahí está. ¿La ven? Ingresando a la aurícula izquierda. Tenemos dos venas pulmonares entonces claramente visualizadas. Y llegando a la aurícula izquierda. ¿Ok? Seguimos entonces en visión de cuatro cámaras. Tenemos cuatro cámaras entonces el... ...clap del foramen oval. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí está, ¿lo ven? Que se abre de derecha a izquierda. Septum primum. Tadique auricular. Un tercio aproximadamente el defecto del foramen oval. ¿Cierto? Y nuevamente en visión de cuatro cámaras. Utilizo color ahora para mirar el tadique interventricular. Aquí hay que colocarse el color del tadique. Y quedarse un rato ahí y esperar que haya algunos movimientos que sean propios del feto o de la madre o de uno. Con el fin de... Y sonar en algunos planos voy a hacer un poquito de presión. Si le molesta, usted me dice, por favor. ¿Ya? 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 El tadique es perfecto. Se ve muy bien. El tadique entonces es interventricular. Y volvemos nuevamente a la imagen de cuatro cámaras. Entonces, de cuatro cámaras, teniendo claro el eje fetal, pasamos de abdomen, seguimos entonces hacia la parte de la visión de cinco cámaras. Aquí, en este caso, por la edad gestacional va a ser un poco complicado que tengamos una buena imagen de cinco cámaras por todas estas cosas oscuras que ustedes ven ahí que son las cortillas que están osificadas naturalmente y que hacen que se pierda nitidez de la imagen. Esa es la visión de cinco cámaras. Ahí está. Esa es la válvula aórtica ahí. El tadique interventricular, pared anterior de la aorta, válvula aórtica. Y ahí está el gel de eyección de la aorta que va hacia arriba en rojo. Lo ven ahí. Se llena ventricular en azul, izquierdo, y en la otra fase del ciclo, eyección aórtica. ¿Ok? Entonces la sangre entra al ventrículo izquierdo, en azul, y es eyectada a la aorta en rojo. ¿Ya? Es el ciclo normal y la utilidad del color. Entonces el color naturalmente sirve bastante en esta situación que la imagen no está nítida. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una imagen ya bastante más fácil de reconocer de el inicio del tracto salida izquierdo. Tadique interventricular. Este es el origen de la aorta. Ahí se ve la válvula sigmoide aórtica que se mueve. Entonces en este caso que vemos la válvula, colocamos color, aumento el PRF. Estoy como tope en velocidad de 81 centímetros por segundo. No hay turbulencia de tal forma que estamos impecables. O sea, no hay hipervelocidad en la aorta. ¿Ok? Y ahí sigo desplazando mi transductor y vamos a pasar, aquí nos vamos a saltar tres vasos cháquia por la gestacional y vamos a pasar directamente, perdón, tres vasos y nos vamos a pasar directamente a tres vasos cháquia. Entonces, desde abajo hacia arriba, pulmonar, arcórtico, transverso, vena cava superior y vía aérea. ¿Ya? Las tres estructuras vasculares que se distinguen muy bien, de mayor a menor, pulmonar, aorta, vena cava. La vía aérea entre los vasos arteriales del venoso. Entonces, de repente, podemos ver en un corto un poquito más bajo los dos bronquios mayores. ¿Los ven ahí? Y en un corto un poquito más alto, naturalmente, exclusivamente, la cháquia. Depende del plano de sección si uno puede ver parte o no parte de la vía aérea. Entonces, los tres vasos se ven perfectos. Y lo que hacemos en un ángulo mejor, modificamos un poco el ángulo para multiplicar color. Y los vasos con flujo anterogrado. ¿Los ven? ¿Me siguen, cierto? Entonces, a la derecha de ustedes en la pantalla está la pulmonar. Al centro, el arco-órtico transverso. Y ahí está la imagen de los dos grandes vasos arteriales. Y encima, ahí está la imagen sin color. Vena cava superior, arco-órtico transverso, arteria pulmonar y la imagen en cola. ¿Ok? Con una pregunta. Sí. O sea, no, lo que pasa es que el enfoque yo no lo hago así. Yo hago todo el screening así. Y, claro, cuando hay alguna condición patológica, ahí hay que aplicar todo. Todos los planos que sean posibles de observar. De tal forma que no, esto está diseñado para screening. Lo que pasa es que lo que yo he tratado de hacer aquí es demostrarles la maximización de estas herramientas en algunas patologías. Pero, naturalmente, si uno ve una condición patológica, hay que buscar todos los planos que sean posibles de acceder. Entonces, una cosa interesante de recordar aquí, por la posición, podría ser la arteria subclavia derecha. Estamos sintonizados a lo que significa eso, ¿no? Hay toda una serie de trabajos en los últimos años que hablan del rol de la arteria subclavia derecha aberrante, ¿cierto? Es una condición que está presente en algunas cardiopatías congénitas y también es un marcador de trisomía 21. Entonces, eso obliga a buscar una de las ramas particulares del arco que es la arteria subclavia normal, que es, en este caso, la derecha. Antes de pasar a eso, quisiera mostrarles, en esta imagen superior de tres vasos tráquea, cómo se ve la pulmonar, el arco órtico transverso que está terminando en la aorta descendente. Esta es la vía aérea. Esta es la vena acá superior. ¿Y eso que está ahí lo ven? Ácigos. Esa es la venita ácigo que está llegando normalmente a la vena acá superior. Es muy linda ahí. Está linda ahí, ¿ves? Entonces, uno se va a... Vamos a hablar mañana mejor de subclavia derecha, ya que están... No lo vamos a tocar hoy día para no enredarlo, lo vamos a ver mañana directamente, no más que vamos a hablar de subclavia derecha. Doctor, ¿y algún comentario acerca del estudio del timo para lo del estudio? Sí, yo la verdad es que, mirá, yo leí el trabajo bien, ¿eh? Yo la verdad es que considero que el timo siempre se puede ver, el timo está aquí. Timo, ahí está pulmón, ahí está la diferencia del timo. ¿Lo ven ahí? Esa línea. Todo esto es timo. Ahora, el problema es cómo uno objetiva el tamaño del timo. Y la verdad es que yo considero que esas mediciones son poco reproducibles. Así como considero que es poco reproducible medir en boca del pulmón en las hernias pragmáticas. O sea, yo considero que hay cosas que son... Yo hago muchas volumetrías. Naturalmente hay algunos trabajos lindos de volumetría, pero yo encuentro que la volumetría tiene que ser reproducible para ser aplicable. O sea, si uno va a estar trabajando 10 horas para hacer la reconstrucción de un drenaje venoso anómalo pulmonar, para hacer un lindo paper, la posibilidad de que tú mismo hagas esa misma paciente y obtener las mismas imágenes remotas. Entonces eso es algo que es poco reproducible. En general, yo creo que uno debe mirar el timo siempre que hay una anomalía con el troncal. Y si naturalmente uno ve el timo claramente, claro, uno puede estar en la posición de sospechar un 22Q11. Ahora, desde el punto de vista práctico, nosotros no nos concentramos mucho en nuestra ciudad, en 22Q11, ni en nuestro país, porque la verdad es que a duras penas se hace citogenética convencional la gente. Entonces hacer búsqueda de microdelección. Los genetistas capacitados para hacer un buen diagnóstico de 22Q11 en la vida postnatal no son muchos tampoco. Entonces muchos niños con D. George pasan también advertidos. De tal forma que yo considero, claro, que es muchas veces fácil de ver el timo en esta paciente. Por ejemplo, aquí se ve en el caso de Mónica muy bien el timo, se ve perfecto. Pero yo no considero que sea tan reproducible. Ese es mi problema con esas técnicas. Ahora, de verse el timo, sí, se ve el timo. Mañana vamos a ver unos ejemplos de timo muy lindos en el medestino sobre la visión de tres vasos cháquil. Y el trabajo que apareció publicado por Darío Paladini está muy lindo. Las imágenes son realmente preciosas. ¿Qué más podemos ver? Otros planos. Las cabas. Está llegando a la cava inferior. A la aurícula derecha. Acá la otra cava. ¿Está cansada, Mónica? Nunca. ¿Y si tuviera que evaluar la discusión cardíaca es llamando a este índice? Nunca. 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 Recién tuvimos una discusión, tuvimos un curso grande de cardiopatía fetal en Santiago, Chile. Hace menos de un mes atrás estaba Lindsay Allen. Estaba Lilian López. Lilian es la cardióloga que trabaja en la Universidad de Sao Paulo y que hace el curso conmigo de corazón en Miami. Ella se formó con Lindsay Allen. Yo estuve con ella también hartas veces en Londres. La conozco bien también a ella. Y en la mesa redonda alguien empezó a hablar de discusión cardíaca porque en Chile hay un par de personas obsesionadas con T-índex y discusión cardíaca. La verdad es que yo nunca lo he hecho. Y creo que no lo voy a hacer nunca. Naturalmente estoy de acuerdo con que hay algunas condiciones de medicina fetal en las cuales puede ser interesante medir la discusión cardíaca. Infección, parto prematuro, rodura membrana. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, la aplicación de eso en cardiopatías congénitas, yo no la veo ninguna. De hecho, los casos funcionales que hemos seguido, en los cuales hemos requerido seguir función cardíaca, yo siempre lo he hecho con tamaño global del corazón y venas precordiales. Punto. Yo creo que son modas esas. Y Lilian, quien es una cardiopatía muy buena, de Sao Paulo, nosotros hemos conversado muchas veces del tema de la función cardíaca y ella cree, habiéndolo hecho muchas veces, trabaja con equipos no de este estilo, solamente si no hay equipos cardiológicos y que calculan automáticamente muchos parámetros de funciones que no le ve ninguna utilidad. Así que no puedo responder tu pregunta. ¿Qué más? No vamos a ver mucho más porque está muy grande. Almorzó mucho. Por eso engordó tanto. Está guapo, ¿eh? Tiene una buena barriga, además que hay un panículo de hiposo que se ve ahí, que se ve respirable en el bebé, oiga, mire, mire, mire. Así que no, no, restringido no creo que esté, ni siquiera medirlo, pero por aspecto se ve bien. Ya, no molestamos más. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Que nos debieran ayudar a mejorar la capacidad de pesquisa. Entonces es importante hacer el ejercicio de cómo yo puedo tomar algunos de estos elementos e introducirlos en mi trabajo normal. Al momento de tomar algunos de estos elementos, yo debo ser capaz de mantener ese cambio en el tiempo. Y la forma de obligarme es obligándome a reportarlo, escribirlo en el informe, o a sacar una fotografía como son los ejemplos que les mostraba anteriormente. De tal forma que usted sabe que yo, perfecto, yo por paciente tengo que sacar, yo así lo hago, cuatro fotos, porque nosotros no tenemos mucho dinero, así que sacamos cuatro fotos nomás. Las divido en cuatro, así que son cuatro por cuatro, dieciséis fotos, perfecto. Saco una de cerebro y una de corazón, cuatro de cada uno de ellos, entonces las de cerebro las muestro y saco las que les mostraba a la mañana y las de corazón las que les mostraba a la tarde. Lo mismo hago con la cara y lo mismo hago con la placenta. Y hoy estoy sacando seis fotos, seis por cuatro, veinticuatro, o sea, veinticuatro pequeñas fotos que tienen testimonios de que esas estructuras fueron evaluadas específicamente. Mi patrón lo trato de reproducir tanto que cuando mi auxiliar paramédico que está conmigo trabajando se da cuenta que alguno de los elementos falta en alguna foto, o alguna foto falta, y ella me dice, doctor, falta una. Y automáticamente minimizo la posibilidad de que me equivoque, porque todos tenemos problemas, todos tenemos días buenos, días malos, todos tenemos una capacidad diagnóstica que puede ser diferente dependiendo de las circunstancias triviales o no triviales de nuestras vidas. De tal forma que la estructuración de lo que uno hace y ser rígido en eso minimiza la posibilidad de errores. Los errores siempre van a existir, nos vamos a morir equivocándonos. Yo cada vez que me encuentro con alguien que me dice que nunca me he equivocado, yo prefiero arrancarme de esa persona, porque la soberbia es una de las cosas más riesgosas en medicina. Yo me equivoco, y me equivoco hasta el día de hoy, y a mucha honra lo que hago frente a cada error es tratar de equivocarme cada día menos, y tratar de cometer errores nuevos, no los mismos errores. Eso involucra que uno debe ser atento y estar atento a lo que ocurre con sus pacientes. Si uno tiene la posibilidad de atender a sus pacientes y ver lo que ocurre en el posparto y si ha cometido algún error, hay que tratar de hacer lo posible para que ese error nuevamente usted no lo cometa en el futuro. Eso se basa fundamentalmente en ser autocrítico, en estudiar, comprarse libros y estructurar su examen ecográfico. Y así la progresión va a existir en el tiempo. Es imposible que usted no vaya progresando en el tiempo, y este es un camino que es largo. Yo me introduje en el corazón y me siento una persona relativamente capacitada para ser corazón por vergüenza. Porque yo no le había estudiado una coartación aórtica crítica de una persona que yo conocía. Le dije durante todo el embarazo en el segundo y sexto trimestre que el corazón estaba desbalanceado porque tenía un retardo de crecimiento intritorino severo. Y no diagnostiqué una coartación aórtica crítica por ignorante. Eso fue hace 18 años atrás. Y después de esa paciente yo dije, es imposible que yo no pueda prender corazón para tratar de que esto me pase menos veces en el futuro. Sigue pasando, pero menos veces en el futuro. Pero sí tengo una serie importante de coartaciones detectadas prenatalmente. Entonces, frente a una motivación que puede ser cualquiera, uno tiene al alcance de la mano la posibilidad de progresar. Entonces yo los invito a que hagan eso. Es posible.